Jazzistas mexicanos que debes conocer. Juan José Calatayut. El jazz me da la satisfacción de crear en el momento en que estoy tocando. Para poder tocar jazz y vivir de él es necesario saber interpretar de todo. Juan José Calatayut fue un pilar en la educación y difusión del jazz en México, pues supo abrir el gusto del jazz a todos los públicos. En sus presentaciones siempre se detenía a explicar lo que interpretaba. Su carrera como pianista comenzó desde niño. En el año inicialmente se dedicó a la música clásica, pero a los 21 años su rumbo profesional cambió tras un accidente automovilístico. Así fue como comenzó una de las carreras más importantes del jazz mexicano. Inrumpe en los años 60 refrescando el panorama del jazz en México con el trío 3.1416. Básicamente el jazz no es más que una manera de usar ciertos acordes para acompañar una melodía y las improvisaciones que resultan de estos acordes. Entonces se puede hacer jazz con cualquier tipo de música, pero un jazzista no puede ser un improvisado. Juan José Calatayut.